hola bendiciones familia hoy en el día de hoy voy a estar haciendo un andimú que lo pueden ser los alejos también o sea las personas que están iniciadas que no tienen santo coronado porque me estaban preguntando sobre qué andimú podían hacer para este año que era el año que regió batalá bueno este es un buen andimú para hacerlo vamos a utilizar ocho rodajas de pan está saliendo en pantalla los materiales que vamos a utilizar las rodajas de pan le estamos quitando los bordes para hacer los cuadraditos así o si usted tiene algún molde puede hacerlos redondos puede darle otra forma yo elegí la forma cuadrada que es la más tradicional de uno casi siempre ofrenda las cosas el pan o las cosas así o no sé por estética las voy a acomodar sobre un plato blanco debe ser un plato blanco tengo en el centro una iba o sea una guirita una jícara de guira aquí esto voy a utilizar la leche de cabra o la leche de chiva esto lo pueden conseguir en los mercados latinos o en amazon por internet aquí me es muy difícil conseguir la leche de chiva o la leche de cabra natural y por eso estoy utilizando esta de lata que voy a hacer voy a verter la leche en la iba o sea la guirita la tutuma la guirita que tengo en el centro y ahí voy a estar llenándose la de leche de cabra con el pan que le voy a estar ofreciendo ofrendando a aubatala esto es una ofrenda para salud para estabilidad sobre todo en este año que tenemos que buscar la estabilidad la salud la paz en el hogar las cosas buenas aquí estoy rompiendo estoy pasando un poquito de trabajo porque con una mano estoy utilizando la cámara y con la otra estoy haciendo en la dimu esto es manteca de cacao estoy desbaratando sea generoso póngale bastante manteca de cacao porque la manteca de cacao para la oricha o batala es una forma de agasajar lo de limpiar porque la manteca de cacao es uno de los aceites preferidos de las mantecas preferidas por el oricha es pureza es limpieza es lo más espiritual que uno le puede brindar a él en ofrenda también le vamos a poner un poquito de cascarilla la cascarilla se hace a base de cáscara de huevo lleva rezos lleva un ritual usted la puede conseguir o la puede comprar en botánicas o tiendas religiosas en línea en amazon que es esta que tengo en la mano vamos a yo le voy a poner completa una bolita de cascarilla me gusta ponerle en abundancia y vamos a pedir con mucha fe todo lo que queremos conseguir la salud la estabilidad las cosas buenas para este año cuántos días vamos a dejar este este adimú frente al oricha si tenemos santo coronado y tenemos el santo ocho días los alejos también si no tienen el santo coronado póngalo en un lugar tranquilo donde nadie moleste ni lo toque bien alto para que el oricha reciba el adimú y le vamos a pedir yo le voy a prender un velón blanco lo voy a tener prendido por ocho días si se apaga el velón después lo vuelven a poner otro y lo tienen así por ocho días después lo vamos a llevar a la basura fuera de la casa a los alejos o si los que santeros ya saben que hay que dar coco y preguntar dónde va casi siempre a la loma o a una ceiba o algo así bueno espero que haberlos ayudado con este este pequeño adimú que le estoy ofreciendo para este año que lo reciban con mucho amor como mismo hice yo el vídeo y que lo compartan para que otras personas tengan idea de qué adimú poder hacer en este año bendiciones